ya en esta oportunidad este vamos a vamos a hacer el procedimiento a la cual la gente me ha pedido mucho el tema de codificado con lana que es lo más sencillo lo más fácil lo más cómodo y lo más barato entonces supongamos acá que tengamos una boleta digamos una boleta de una lavandería en este caso la lavandería de juanca este es el código de aquí acá siempre ponemos el nombre de la persona donde dice señor el nombre de la persona donde dice la dirección también pueden poner la dirección y al costado el número de teléfono y la fecha en todos los servicios se pone ese procedimiento o esos detalles y en este caso en el lavado por kilo por recibir tenemos dos kilos y contamos las prendas como decíamos anteriormente en los vídeos pasados supongamos que tengo 25 prendas y acá abajo ponemos la cantidad total el costo total entonces la manera de codificar es el siguiente yo agarro la lana y agarro una aguja agarro la lana y lo paso por acá lo paso por acá normal enfocame en lo que estoy haciendo entonces comenzamos a codificar por ejemplo un polo si en caso tiene etiqueta lo pasamos por acá si en caso no tuviera lo pasamos por debajo de este borde para eso es la aguja por debajo lo amarramos si en caso no tuviera eso entonces también lo podemos acá agarramos varios este hilo de tal manera que esté amarrado doble y no se salga la codificación de lana y como habíamos dicho anteriormente siempre la codificación de la lana es en un lugar visible donde se ve de tal manera que cuando doblamos se va a visualizar automáticamente yo no lo puedo codificar en el caso del polo yo no lo puedo codificar por acá por allá porque al momento que doblo busco los colores en la separación no lo voy a visualizar el toque entonces la manera de amarrar supongamos que es acá agarramos así la lana cortamos adecuadamente y le hacemos un sol amarro juntamos las dos puntas de la lana hacemos un sol amarro y lo doblamos y jalamos por el centro no sé de tal manera que va a quedar así bien asegurado un sol amarro es imposible ya que se salga de esta manera continuamos por decir en el tema de bermudas calzoncillos prusas como tiene resorte yo lo puedo poner por acá también lo puedo amarrar o buscar si el caso no tiene etiqueta buscarla los remalles que son fuertes en este caso lo voy a poner por acá de esta manera que no vamos a lograr ni nada por el estilo las lanas ojo no se no se destiñe ni nada por el estilo igualito lo junto a las puntas lo dobló y un sol amarro como estas prendas son de un cliente supongamos entonces todas las prendas se tienen que marcar del mismo color supongamos que esto es un pañuelo o una toalla o una sábana siempre de prenda en estos modelos puedo poner en la que tuviera etiquetas también entonces lo pongo en lo que es el pañuelo lo que hay así todo eso como es la misma persona repito ponemos también el mismo color del año y va a quedar así más o menos una distancia o una proporción adecuada no puede ser tan grande en todos los temas que es pantalón bermudas todo lo que llevan este ojal o todos los que llevan este cómo se llama y donde se pasa la correa las pretinas todo eso por decir yo lo puedo amarrar acá también lo puedo hacer yo lo puedo amarrar acá un lugar donde pueda visualizar si tiene etiqueta también lo puedo pasar por acá en este caso yo lo voy a poner acá de tal manera de que como decíamos tiene que visualizarse entonces agarro y le hago un solo amar al inicio de repente va a parecer un poquito tedioso un poquito trabajoso pero cuando ya le entras al tema de la al tema de la práctica entonces va a ser más rápido ya de parte que a medida que va llegando los clientes uno va codificando en el tema de las medias todo lo que es medias agarro el par de medias es un total una cantidad y agarro un par de medias entonces los juntos los dos del mismo color obviamente para separar de mí y lo está mal igualito se amarra de esta manera y listo todo lo que es camisas o los que tengan ojal todo lo que es camisas por decir yo lo puedo poner acá también lo puedo que tiene un para amarrar si no tuviera esto también lo puedo pasar así como expliqué antes ya en este caso lo voy a poner acá siempre respetando el lugar donde yo pueda visualizar igualito corto la medida prudencial e inmediatamente lo amarro entonces supongamos que ya termine de codificar todas las cosas entonces acá me voy a la hora para esa pertenece esas prendas para esta boleta y para saber el color de la vez no se agarra ya pongo el color de lana corto un pedazo de esto de cinta de embalaje pego acá no y saco la en la boleta administrativo supongamos y entonces hasta que no se pierda y tenga un orden y no pueda repetir la color de lana yo lo voy poniendo acá por mientras para que no se pierda entonces me guío para que no para no repetirlo el mismo color entonces de esa manera se codifica todo lo que es prendas de lavado por kilo tenemos el polo tenemos el polo tenemos las medias doble no se olviden tenemos el pantalón pantalón enfocamos el pantalón tenemos todo lo que es prendas estiradas como la pañuelas sábanas todo lo que es es bermuda shorts de boxer y lo que es polos de esa manera se va a conectar ok amigos la oportunidad les habló nuevamente dándoles unos unos alcances por favor suscríbanse a mi canal y cualquier comentarios háganlo y yo respectivamente estaré respondiendo sus comentarios en el día a día muchas gracias por apoyarme y hasta la próxima gracias